Radio Progreso, la emisora de la familia cubana, la onda de la alegría. Se puede escuchar por ANFM, pero además en audio real por internet, a través de los sitios web radiosdecuba.com y cdeo.cu También por el sitio web www.radioprogreso.cu Y en las redes sociales, Youtube y Facebook como Radio Progreso. Twitter, arroba, RP, guión bajo, onda alegría. Instagram, Radio Progreso, guión bajo, Cuba. Radio Progreso, más de 90 años. Preferencia que crece. Radio Progreso, 91 años en el dial y el gigante de tus mañanas. Juventud 2000, 35 años en la preferencia de todos. Juventud 2000, desde 1966 con lo mejor de la música cubana y extranjera. Una oportunidad para disfrutar los super éxitos de ayer, de hoy y de siempre. Juventud 2000, celebrando sus 35 años. Juventud 2000, celebrando sus preunsos de ayer. Juventud 2000, ¿quién quiere comprarme? ¡Frutura! Gracias por ver el video.